Ayer tarde la mía, a los híos salió una reja, con la aguja de oro en sus manos, bordando las flores bellas, bordando las flores bellas, bordando las flores bellas. Borda el sol, borda la luna, también borda las estrellas, borda los peces del mar, también las aves que vuelan, también las aves que vuelan, también las aves que vuelan, también bordará un pañuelo para un galán de su tierra, lo borda con seda y oro, lo borda con oro y seda, lo borda con oro y seda, lo borda con oro y seda, y si el oro le falatase de sus cabellos, pusiera que den oro a sus cabellos, va poca la diferencia. Pasa un galán por la calle y le dice de esta manera, como no cantas galán, como no canta doncella, como no canta doncella, como no canta doncella, como queréis que yo cante, si mi amor está en la guerra, y me lo ha cautivado el moro, y el rey de Inglaterra, y el rey de Inglaterra, si no me lo manda, luego le forma el plan de guerra, y de navíos y fragatas, y gente armada por la tierra, yo haré de generala y me pondré la primera, cogeré mi espada en mano, pa' defender a mi prenda, pa' defender a mi prenda, pa' defender a mi prenda, cogeré mi espada en mano, pa' defender a mi prenda, y con esto hay que darte a Dios, hermosura de la tierra, hermosura de la tierra, hermosura de la tierra, hermosura de la tierra, el romance ha terminado, no debiera terminar, y a la puerta de esta dama, siempre hubiera de durar, y a la puerta de esta dama, siempre hubiera de durar, siempre hubiera de durar, vivir en el sol, siempre hubiera de durar, ¡Gracias!